El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, emitió un comunicado en el que hace un llamado al diálogo como instrumento fundamental para resolver la situación por la que pasa el país colombiano en la actualidad. Además, Michelle Brachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, solicitó la investigación independiente de las 59 personas que han muerto, presuntamente, en manos de la Fuerza Pública. Estas dos expresiones de la ONU se deben a las indiscriminadas acciones que se han observado en medio de las protestas en las diferentes ciudades colombianas y considerando el tiempo que ha transcurrido desde que inició el paro nacional en abril de 2021. Por su parte, el presidente Iván Duque ha declarado ante los medios de comunicación su inconformidad frente a los bloqueos de las principales vías de Colombia. Que permiten concluir que detrás de muchos de estos hechos está la presencia de grupos armados organizados como la de Agoberto Ramos, la Jaime Martínez, miembros de las disidencias, entre otros. Además, tomó la decisión de aumentar el pie de fuerza en un 25% en procura de defender los derechos de los ciudadanos en Popayán.